Saludos y bienvenidos a SanteríasReligión101.com Mi nombre es Rubén y hoy en día quiero compartir con ustedes una obra simple con la calidad del cover como es conocida dentro del mundo del espiritismo, la 21ª edición del vudu dominicano, Cachita, Tumbo Hoy para esta obra vamos a necesitar una calabaza Luego de tener una calabaza, muy importante tener unos anises extremos que son especies muy dulces, luego también necesitamos un poco de miel de abeja todo lo que es de la calidad del cover, de cachita, requiere de mucha dulzura, de muchas cosas bonitas y así y por eso la miel de abeja es muy importante Luego de tener la miel de abeja también necesitamos dos velas y es importante que estas velas sean del color amarillo ya que es el color que atribuimos a esa esencia espiritual También vamos a necesitar obviamente un cuchillo para cortar la calabaza y abrir como si fuese una tapa en ella para luego entrar unas cuantas cosas ahí dentro Vamos a necesitar también un poco de azúcar morena, vuelvo y digo que es algo muy dulce una esencia que me encanta a esa maestresa, a ese espíritu de luz Últimamente necesitamos también un poco de brillo, escarcha como le dicen para darle un poco de lujo a la obra ya que la maestresa es una de mucha dulzura una maestresa de muchas cosas bonitas y le va a gustar que usted adorme su obra con un poco de escarcha y brillo También vamos a necesitar obviamente dos fotos La foto de las dos parejas que queremos endulzar a través de esta obra ya que esta obra la dedicamos para el endulzamiento de una pareja para que dos personas que hayan tenido problemas en su relación tengan una unión y ese tipo de trabajo es que vamos a hacer en este día Sólo espero que lo disfruten y regresamos muy pronto para hacer la obra Bienvenidos otra vez Ahora estamos preparados para seguir con la obra de endulzamiento de pareja con la calidad del cobre y conocida dentro de la 21 edición como cachita tumbó Hoy en día recuerden que vamos a necesitar la carabaza y cuando tengamos la carabaza o la hoy llaman o bondamos decirle vamos a abrirla con un cuchillo Cuando la hemos abierto vamos a sacarle de adentro todo lo que tiene semillas, la masa, todo vamos a dejarla completamente abierta pero vamos a quedarnos con 7 semillas dentro de la carabaza vamos a quedarnos con ella porque la vamos a utilizar para la obra Luego de que hayamos guardado esas 7 semillas vamos a comenzar con lo más importante que son las dos fotos de los individuos que vamos a endulzar Tenemos que recordar lo que es muy importante de cortar la foto en forma de corazón porque eso es lo que esta me presta si, el corazón cosas de dulzura y eso es lo que esta obra representa Luego de que hayamos cortado la foto de las dos personas en forma de corazón vamos a unirla y vamos a ponerlas dentro de la carabaza, dentro de la hoy llama para echarle todos los otros elementos que van a regir esta obra Luego de todo esto, recuerde que se tiene que mantener en oración invocando el propósito final de esta obra que es el de endulzar tiene que estar positivo e invocar con la fuerza de Dios a esta Virgen de la Caridad del Cobre y a su misterio, Cacita Tomón como se le dice vamos a mirar las fotos que se miren las dos parejas cara a cara Luego de todo esto vamos a colocarla simplemente dentro de la calabaza para que estén acostadas al fondo de adentro Lo próximo sería coger la miel de abeja y echar la miel por encima de lo que ahora mismo acabas de echar dentro de la calabaza Eche bastante, mientras más quieras endulzar puedes usar más miel, recuerda que eso es una obra de endulzamiento y eso es lo más importante Luego de eso, puedes utilizar un poco de azúcar morena ya que es dulce también y podemos echar eso todo encima para seguir endulzando a esta pareja que acabamos de entrar en esta calabaza invocando la fuerza de la caridad del cobre y recordándolo de nuestro propósito primordial Luego de todo eso, vamos a utilizar un poco de anís estrellado que es algo muy bonito que le gusta a esa mesa también y vamos a sacar 7 anís estrellados y lo vamos a colocar dentro de la calabaza para darle más fuerza, ya que es una esencia dulce y a esta maitreza, esta santa, este espíritu le encantan las cosas dulces vamos por 4 ahora entro la quinta la sexta esencia y la séptima ya hemos echado 7 anís estrellados ahí dentro invocando la fuerza de la caridad del cobre ya que hagamos esto vamos a echarle las 7 semillas de la calabaza dentro de nuevo para devolver el elemento que le pertenece a ella y cubriendo las cosas que hemos echado adentro con la semilla luego que hagamos esto vamos a ponerle la tapa a la calabaza luego de que colocamos eso así le podemos echar un poco más de miel de abeja por encima para sellar la dulzura del trabajo que hemos hecho en este momento con la caridad del cobre cachita como le dicen en ese mundo espiritual luego de esto recuerden que necesitamos estas dos velas muy importante poner estas dos velas y encenderlas y ponerlas frente de frente a esta obra me está dando un poco de trabajo pero ustedes entienden el mensaje luego la pondrán pueden ponerla al frente en un platito blanco o en el plato como se le haga más fácil luego de hacer esto recuerden que la escarcha el brillo podemos utilizarlo para echarlo por encima de la obra ya para ponerla más bonita para que esa maestresa le guste y se acerque y vea que usted está haciendo esto con mucho amor con mucha energía positiva para que ella se acerque y cumple el propósito de esta obra que es el de endulzar estas dos personas que acabamos de entrar en esta obra espiritual esta obra se va a quedar en su hogar en un sitio alto por un periodo de 7 días y al séptimo día usted la llevará al río y dejará 7 centavos solamente 7 centavos a la orilla del río ofreciéndose a la Virgen de la Caridad del Cobre a Cachita Tumbó para que ella cumpla el propósito de esta obra pero antes de todo esto tenemos que acordarnos que nada sirve sin fe y una oración ahora vamos a indicar y a rezar esta oración tan bonita a la Virgen de la Caridad del Cobre y luego que usted la ore esta oración a la Virgen de la Caridad del Cobre puede levantar su obra hacia arriba y tener la fe de que ella va a endulzar estas dos personas que usted acaba de orar en estos momentos espero que hayan disfrutado de esta obra tan bonita con la Caridad del Cobre Cachita Tumbó dentro de la 21 edición y pase un muy buen día yo soy Rubén gracias por visitar Gracias por ver el video